Que bonito corre el agua desgranando la arenita Así se desclana mi alma por una mujer guaneta Desde mi casa la doya, rodados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, rebostando en otros brazos Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Que diagos tan amarillos, haciendo hasta Santa María Que bonitos ojos tienen el zorro del alma mía De las nubes caen gotitas, se juntan ingles del río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de agua, bonito el maíz siloteando Parece que dio tu pelo por donde quiera que yo ando A ver lo brains al corrido A ver lo quién es el corrido